Por tanto, tremendo el dato de Messi en París, hasta en eso no ha tenido suerte. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin matilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del curioso récord que ha batido Messi en Francia. Leo Messi ha conseguido conquistar la Ligue 1 esta temporada con el Paris Saint-Germain, el primer título del argentino lejos del Barcelona, y sigue también rompiendo récords en Francia como ya lo hacía continuamente en la Liga Española. El último es el curioso dato relacionado con la mala suerte de que el balón toque en el palo de la portería. Tras dos maderas ante el Troyes, Messi superó la cifra esta temporada de darle 10 veces con el balón en los palos, más que ningún otro jugador en la historia de la primera división profesional en Francia desde que se tienen datos. Según Opta, desde la temporada 2006-2007, además es el futbolista que más veces le ha dado a las maderas esta temporada en las cinco grandes ligas. El Paris Saint-Germain no pasó del empate en ese partido a dos goles y, de nuevo, Messi se quedó muy cerca de marcar. Solo el travesaño se lo impidió. Por tanto, tremendo el dato de Messi en París, hasta en eso no ha tenido suerte. El jugador de Rosario, seguimos hablando de la pulga, y vamos a ver ahora unas declaraciones sobre su posible llegada a la MLS americana. Durante sus últimos meses como azulgrana, Messi llegó a estar vinculado con el Inter Miami, una de las franquicias que existen en la Major League Soccer. Se habló de un interés de Beckham en contratarle, y eso todavía está ahí, pese a que el argentino milita ahora en el Paris Saint-Germain. El campeonato estadounidense ha ganado popularidad en los últimos tiempos y bien podría ser un destino futurible para Leo. En reacción a un posible desembarco en el país yankee, Miguel Ángel Ramírez, técnico del Charlotte, dio su opinión al respecto. Te diría que como impacto en la sociedad, no es necesario que Messi llegue a la Major League Soccer. Ya lo estamos notando. No es solo la comunidad latina la que viene a los juegos. Muchos estadounidenses vienen y cada vez más niños juegan al fútbol. Empezó diciendo el español. Asimismo Ramírez continuó en la misma línea. Ha habido un cambio de paradigma en este país. La gente me ha dicho que ni el baloncesto ni el fútbol americano han logrado lo que ha logrado el fútbol. Vamos a hablar ahora de la respuesta de Alexis Vega a la pregunta de con quién se queda si con Messi o con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Fue una de las preguntas que le plantearon a Alexis Vega en una entrevista que protagonizó con los medios oficiales de Chivas TV cuando recién estaba iniciando su aventura en la entidad rojiblanca. Y la verdad es que el internacional mexicano no tuvo ningún problema a responder. El exjugador del Toluca, quien se perfila para estar con la selección de México en el próximo mundial, confirmó que se siente más identificado con el estilo de juego del genio argentino. Así es, el actual 10 del Chivas es parte del Team Messi. Cristiano Ronaldo o Messi. Messi respondió en una dinámica 2019 de preguntas rápidas que le propusieron en una conversación con la gente de Chivas TV. Pasando otras declaraciones, se entiende aún más la postura de Vega en el eterno debate sobre quién es el más grande de la última época. En un ejercicio 2019 que está publicado en el canal de Jugo TV, también mencionó la máxima leyenda del fútbol club Barcelona como la estrella a la que más le gustaría conocer. El jugador con el que quisiera platicar, Messi. Me ha gustado mucho cómo ha desempeñado su fútbol en la cancha y es una persona que admiro mucho. Para mí es un ídolo. Si todo sale conforme a lo planeado, Alexis podrá conocer a su ídolo en Qatar 2022. Hay que recordar que México se estará enfrentando a la Argentina de Lionel Messi en la segunda jornada de la fase de grupos. El 26 de noviembre del presente año, Vega estará compartiendo cancha con el jugador que, a su entender, es el más grande de todos. Vamos a hablar ahora del enfado de Kylian Mbappé con la Federación de Francia. El pasado mes de marzo, Kylian Mbappé fue noticia por negarse a participar en un acto publicitario de la selección francesa en un claro mensaje de quién quiere controlar su derecho de imagen tanto en el club en el que juega como en la federación. El sábado, Noel, Le Gareth, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, lanzaba un dardo al talento de Bondi, reconociendo que si se volvía a negar a ir a un acto de estas características, iba a dejar de cobrar de la selección francesa. Si no acepta la forma en que funciona, no recibirá dinero. Eso es todo. Los jugadores reciben el 30% de lo que da la FIFA. Kylian, francamente, no me hago el tonto. Me gusta mucho. Creo que respeta a la federación. El fútbol no es un deporte individual, aseguraba Le Gareth. Las palabras, según informa el equipo, no han gustado ni al jugador ni al entorno, llegando a plantearse un comunicado para responderle que finalmente no se ha producido. Lo que no entiende Mbappé es que Le Gareth haya hecho referencia a un aspecto económico cuando la motivación del jugador en no acudir a este tipo de actos no tiene nada que ver con el dinero, sino a una cuestión de derechos de imagen. Según el equipo, si finalmente Mbappé es excluido de los actos comerciales de la federación, el club del Paris Saint-Germain no quiere sentarse con Le Gareth para renegociar nada, ya que las palabras del presidente daban a entender que no lo hacía por dinero. Según el equipo, los más cercanos de Mbappé reconocen que la decisión de no participar en este tipo de actividades corresponde a una independencia del jugador respecto a las marcas que nada tienen que ver con el dinero. En la entrevista de Le Gareth el sábado, el máximo mandatario de la federación francesa aseguraba que iba a reunirse pronto con los abogados de Mbappé, en lo que se anticipa como una reunión bastante intensa debido a la fría relación entre ambas partes. Seguimos hablando de Mbappé y vamos a ver ahora cómo podría estar esperando a la renovación por el Paris Saint-Germain. Mbappé tendrá que tomar una importante decisión sobre su futuro, continuar en el Paris Saint-Germain o fichar por el Real Madrid. Aún no está claro qué hará, pero las próximas semanas serán claves de una forma u otra. Lizarazo ha sido el último en analizar el caso de Mbappé y las opciones que hay encima de la mesa. El Real Madrid me parece más claro, la cultura que tiene en Champions y la electricidad de este estadio, empezó explicando en Telefoot. Además, el equipo es perfecto, lo haría bien cuando llegue allí. La asociación con Mbappé sería genial. Ahora bien, si tarda tanto en decidirse es porque está esperando una respuesta del Paris Saint-Germain, añadió el exjugador francés. La respuesta es la estructura del Paris Saint-Germain. La organización del Paris Saint-Germain, el estado de ánimo, la mentalidad. Este equipo colectivamente responderá, se cuestionó Lizarazo antes de concluir. Hay una suma de individualidades, así que quizás esté esperando eso y cambios a nivel de ciertos líderes. Mbappé no anunciará nada, al menos, hasta que dispute el último partido en casa en el Parque de los Príncipes, el próximo 21 de mayo, ante el Mets en la despedida de la temporada. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Zinedine Zidane por el PSG. Didier Deschamps seguirá al mando de Francia, salvo sorpresa hasta después del Mundial de Qatar, pero Noel Legraet, presidente de la federación, es consciente de que Zinedine Zidane podría sustituirle. El máximo mandatario del organismo concedió una entrevista al equipo en la que habló sobre el ex técnico del Madrid y mencionó que puede que firme con el Paris Saint-Germain. No voy a decirme a mí mismo que espero que Didier diga que no quiere renovar y me vaya a ver a Zidane. Si es Zidane, ¿quién va a sustituir a Deschamps? Ya veremos. Quizás Zidane se haga cargo del Paris Saint-Germain. Para entrenar a la selección hay que estar libre, pero haremos todo lo posible para poner a Didier en las mejores condiciones para ganar este Mundial, afirmó. Las renovaciones de Deschamps, ambos estuvimos de acuerdo en no renovarle hasta después del Mundial. No está enfadado conmigo, él me adora. Creo que nunca dirá nada malo de mí. Perdió un partido en la Eurocopa y para gran parte de Francia tenía que haber sido despedido. Veremos al final del Mundial si quiere renovar. Dejaremos pasar el tiempo conveniente para discutir, prosiguió. A propósito de la negativa de Mbappé de participar en actos de patrocinadores de la selección, contestó, yo no estaba allí, pero le llamé por teléfono y pensé, por un momento, que iba a bajar al acto. Probablemente tenía su abogada en la otra línea, así que no bajó. En este asunto, lo que me complace es haber reunido a los demás jugadores en Marsella, para el Francia corta de marfil, para saber lo que pensaban. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!